Ay, miran el mapa, por dónde vamos, yo no sé ni por dónde manejo, quiero llegar a ese volcán inmediatamente. Ya, miro el tiro, espérame, espérame, es por acá, por acá tiene que ser. Ya, entonces me voy por acá, espero que por acá lleguemos a ese volcán, porque quiero encontrar mi tesoro. Yo sé que en ese volcán hay un tesoro. Creo que por aquí es, vengan, ustedes dos quiero que suban a ese volcán y vayan por donde sea y encuentren a ese tesoro. Lo quiero inmediatamente, vayan, ahora. Pero, pero ese volcán se ve enorme, no importa, vayan igual. Ven, ven por acá, creo que por ahí, mira, sí, ahí lo veo, ahí está. Mire, ahí llevamos este, este enorme cofre del tesoro. Eso, espéranse, que lo quiero inmediatamente. Ya vamos, ya vamos, por aquí, por aquí. Vámonos, 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 agarren el cofre y vámonos, que el volcán ha explotado. Ah, vamos, vamos, corremos, antes que nos atreve. Ah, eso me voy a hacer, corre, 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 corre más rápido, que no vas a alcanzar, nos va a alcanzar. Ah, estatal, estatal, estatal. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sé Indominus! ¡Sé Indominus! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.